Y estamos de vuelta en el contenido de Vida Integral. Comenzamos con nuestra entrevistada de esta semana. Me llena de una alegría enorme compartir con ella. Es una periodista muy reconocida en nuestro país. Es una mujer que le gusta, le apasionan las causas sociales, el adoptar animales, rescatar animales de las calles. Y ha comenzado también grandes proyectos sumados a la iglesia porque es su intención como la red de donantes de sangre. Puedo decir que es una amiga, una hermana, pero sobre todo es una mujer de Dios. Con ella conversamos sobre su vida espiritual y sobre todo sobre los retos de una mujer de Dios en los medios de comunicación. Así que damos la bienvenida a Loreny Solano en esta entrevista que compartimos con ella. Buenas tardes, hermana. Ay, pero gracias por la invitación. Yo me siento honrada, sobre todo porque en esta nueva faceta de Hermis Félix, una amiga que conozco hace muchos años, te veo muy, muy preparada. Pero sobre todo me estás dando el honor de ser la primera entrevista. Así que muchísimas gracias por eso. Gracias a ti. Yo creo que el anfitrión, con todas certezas, Jesús. Porque estabas prevista para estar en otro momento. Y las cosas se dieron para que hoy estuvieras tú con nosotros y con todo el público y con todos los hermanos de Televida, nuestro canal católico, que hoy está aquí escuchándote tu testimonio y todas tus experiencias. Y te digo, para que tú sepas, que mi mamá tiene una pantalla fija solamente para tener Televida. Así que ella ya sabía de la promoción del programa y me dijo, Hermis tiene un programa en Televida. Y yo así mismo. Y mira qué sorpresa que va a salir ahora con una entrevista conmigo. Gracias a Dios. Yo creo que Dios todo lo tiene previsto. Que no hay coincidencias, sino más bien diocidencias. Pero bueno, Loreny, entrando en materia, yo conozco mucho de ti. Y precisamente orando y discerniendo cómo hacer las cosas, intentando dejar un mensaje, un testimonio en cada uno de los hermanos, me preguntaba por dónde comenzar con Loreny. Y me encantaría que nos hablaras un poquito de tus inicios. Ya que todas las personas ven a la periodista, a esa mujer fuerte, emprendedora, que tiene un sinnúmero de proyectos, que yo la verdad no sé cómo alcanzas, pero muchos no conocen a esa mujer de fe que está detrás de cada uno de esos proyectos. Háblanos un poquito de tus inicios, qué te mueve, qué te motiva. Bueno, primero, yo soy una jovencita criada en el seno de una familia muy creyente, cristiana católica. Yo estudié en un colegio de monjas, de religiosas, de las concepcionistas misioneras de la enseñanza, en la hora de Dios, oye el nombre al colegio, oye el nombre a la congregación. En algunos casos pensaron que yo iba a ser religiosa. Yo inclusive una vez en la casa de las religiosas, porque mi madrina era la superiora, Madre Rosa, que espero que esté muy bien por España, encontré un hábito y me lo coloqué. Me encontraron con eso y dijeron, mírala ahí, ella quiere ser monja, ella va a ser monja. Pero era yo de curiosa, siempre fui una niña muy inquieta, siempre fui una niña muy soñadora. Y a pesar de muchas situaciones que había en mi entorno, porque para que tú sepas, Hermi, antes no se le conocía el bullying como bullying, sino que te relajaban. Yo fui una de las que relajaron en el colegio. Y yo me acuerdo una vez en una clase, creo que era de quinto, de básica, donde la profesora ese primer día de clases nos preguntó a todos uno por uno, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo ahí en el turno, yo soy apellido Solano, me tocaba casi al final, y cuando me paro y me dicen, bueno, yo quiero ser artista, porque yo no sabía lo que era la comunicación. Yo entendía que artista era todo el que salía en los medios de comunicación. Y se rieron de mí. Se rió todo el curso, toda la clase se murió de la risa. Y yo me acuerdo de esa risa y de ellos en su tono burlón, que no lo hacían con maldad, pero no creían que una muchacha de un barrio, del entorno donde estábamos nosotros, en Buenos Aires, Herrera, tal vez pudiera lograr hacer algo diferente. Y recuerdo que después que empecé en los medios de comunicación, yo nunca me he despegado de mi barrio. Fui una vez al barrio, después que había salido, cinco o seis años después, y me encuentro con un delivery. El delivery me para y me dice, hola Loreny, sí, no lo conozco, me suena familiar. Ah, sí, fulano, yo soy Jonathan, uno de los muchachos que inclusive ni siquiera terminó con nosotros, y me dice, yo fui uno de los que me reí de ti cuando tú decías que tú ibas a ser artista. Ah. Porque él ya me veía en la televisión. Entonces, para mí fue tan impactante que él recordara ese momento en el que yo sentí dolor, pero ese dolor se volvió resiliencia y se volvió más fuerza, más ganas de decir, yo voy a lograr lo que yo quiero. Siempre he sido una sodeñadora y una mujer de mucha fe. No hay un solo proyecto de mi vida que yo no ponga en manos de Dios. Primero él, y siempre lo digo, que sea tu voluntad, Señor. Tu voluntad. Si tú quieres que esto se haga, si tú quieres que esto se dé, bueno, pues se dará. Wow. Loreny, tenía otras preguntas para ti, pero escuchándote, se llena mi corazón de mucho gozo y no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo hace una mujer de Dios con esos valores que estudia en un colegio de monjas, que viene con esas enseñanzas, con esa base para entrar en los medios de comunicación en donde sin querer desmeritar nada, sabemos cómo se mueven las cosas, cómo entras ahí, cómo haces para manejarte manteniendo tus valores, cómo hace una mujer de Dios para seguir siendo una mujer de Dios en ese medio hasta cierto punto un poquito corrompido, digamos. Bueno, yo te diría que no es solamente los medios de comunicación. En el tiempo que tengo, vinculada a diferentes áreas, que gracias a Dios he tenido la oportunidad, me doy cuenta que no solamente son los medios de comunicación. Si tú te vas a cualquier otra área, también hay situaciones que te pueden llevar a temas de tentación, a temas de cosas dañinas que te laceran emocional, espiritualmente. Pero efectivamente, los medios están como que más normalizados. Tú sientes como que las cosas son normales. Y yo te puedo decir, Hermes, que la realidad es que uno no, yo no te puedo decir que todo es color de rosa, pero no todo es tan negro, tan oscuro como a veces se pinta. Y yo creo también que yo he estado tan encerrada en las metas que quiero lograr, que creo que hay muchas cosas que me han pasado y se resbalan porque no me doy ni cuenta, porque estoy enfocada en lo que quiero alcanzar. Y mira, la principal situación de este medio es que a veces no es la realidad, sino lo que aparenta. Y a veces yo me ponía una falda corta y ya yo soy una exhibicionista. Entonces empecé a manejarme con el lenguaje de cómo te ven, porque a veces no es lo que tú eres, sino lo que tú aparentas. Y me di cuenta de la importancia de la percepción. A veces ser cuidadoso con esa percepción de lo que tú llevas es más importante que lo que tú eres realmente. Porque me he dado cuenta también de un cierto nivel de hipocresía que se vive, de gente muy simpática, muy atenta, muy amable, pero que tienen un corazón negro, vacío. Pero hay gente que tú ves en los medios, muy exhibicionista, y son gente noble y buena. O tal vez una vida muy alocada, pero tal vez son más buenos y más reales, más auténticos, que otros que se te visten de nobleza y de bondad. Entonces he aprendido a tratar a cada persona según la calidad que me emana, pero también he aprendido a ser yo, a tratar de ser yo en cada instante. Desafíos, situaciones las he tenido en muchas ocasiones, malos momentos, críticas negativas, las he tenido en muchos momentos. Pero cuando yo me veo en mí y me encierro y oro, digo, es que yo sé que soy una persona de bien, es que yo sé que soy una persona buena, es que yo sé que soy una hija de Dios, nada de eso me puede afectar y sigo adelante. Porque en este medio, cuando tú resaltas, hay otras personas que se están quedando atrás y eso molesta, eso hace daño. Entonces ahí empiezan a buscarte los defectos, a buscarte las situaciones negativas, porque a alguien le estás afectando sus intereses. Cierto. Bien nos dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y de eso estamos rodeados. Y los cristianos, católicos, los seguidores de Cristo, en todas las áreas de nuestras vidas vamos a encontrarnos con eso. Y el trigo tiene que crecer con la cizaña. Totalmente. Ahora, repetías dos veces, mientras me contabas de esos momentos que has vivido, buenos, malos, ¿qué momentos así te han marcado? Que puedas decir, es lo más fuerte que he vivido. Un momento en el que dices, tal vez tiro a la toalla, o vale la pena seguir, o te has visto, tal vez, en la necesidad de decir, acudir a Dios, decir, Señor, esto es lo que quieres para mí. Bueno, sí, sí ha pasado. Y de hecho, cada vez que voy creciendo un peldaño más, siento un cierto nivel de presión por parte de algunos sectores, que tal vez no estoy haciendo lo correcto, lo adecuado. Por ejemplo, yo tuve una posición muy clara y muy planteada y marcada sobre el tema de las causales, en las que yo decía que no tenían objeto, y las determinaba, y tomé la Constitución, y seleccioné punto por punto los artículos de la Constitución que iban contrarios a las causales, y fui objeto de ataques con relación a esto. Fui objeto de burla, fui objeto de que eres una persona retrasada, retrógrada, de todos los epítetos negativos que tú puedas imaginar. Pero también, cuando he dicho, mira, esto no se debe hacer así, lo correcto es que se haga así, a alguien estoy afectando, sin darme cuenta, a veces dándome cuenta, y esas personas lo que hacen es dañar, dañan la reputación, dañan el entorno, te quieren dañar personalmente, y vuelvo a lo que digo, yo me pongo las dos orejeras de los caballos, y sigo trabajando, porque dentro de mí yo digo, yo soy una persona que está haciendo bien, yo soy una persona que está convencida convencida de lo que hago está bien, y mientras eso esté así en mi corazón y en mi vida, nada más me puede detener. Wow. ¿Cuánta fuerza interna hay en ti? ¿Cuánta certeza? ¿Cuánta seguridad? Yo te conozco, eres mi amiga, y me impacta escucharte hablar de esa manera. Si bien es cierto, tú como periodista, como mujer, como ser humano en sí, tú sabes que el flagelo de la depresión, la falta de Dios, la ausencia de Dios, como el mundo, como el ser humano cada vez quiere más vivir sin Dios, como el hombre se empeña en buscar razones para no agradecer a Dios, para no servir a Dios, en ese mundo en el que nosotros nos encontramos, eso es el día a día, eso es en cada paso y en cada lugar que llevas. ¿Qué hace Lorena y Solano en su rutina, en su día a día, cuando está sola, cuando está ella y el espejo? ¿Qué hace que le ayude a mantener esa fuerza interior, esa fe firme de la que me estás hablando? Mira, yo creo que me falta por hacer, porque si, si bien es cierto que tengo una agenda muy apretada, una de las cosas que siempre pido, Señor, dame siempre un espacio para compartir contigo. diariamente y luego del cursillo 855 de la que participé, del movimiento de cursillos de cristiandad, yo soy de ese grupo de vivir ese cuarto día, luego de todo esto, me doy cuenta de que la única alternativa, la única salida que tenemos es la oración. Hace unos días viví un momento muy triste por el reflejo de otra persona que estaba sufriendo, una persona que quiero, que amo, estaba sufriendo y eso me provocaba dolor a mí y la única forma en la que yo podía ayudar a esa persona era orando y yo me arrodillé y oré porque creo en el poder de la oración y cuando tú hablas de depresión, yo te puedo decir, tú te puedes sentir mal, todos como seres humanos en algún momento nos podemos sentir mal, tristes, llorar, sentir que tal vez estamos sobrecargados, de que se nos está virando el mundo, pero tú nunca vas a tirar la toalla si tú sabes que hay un Dios ahí, si tú sabes que tú tienes un salvavidas que se llama Jesús y si tú sabes con una certeza firme de que pase lo que pase, tú tienes a alguien que vela por ti. Entonces, cuando tú tienes eso, esa seguridad que tú me mencionas es por eso. Cuando yo veo a alguien que me quiera atacar, yo digo, ay, es que tú no sabes de quién yo soy hija, tú no sabes que conmigo tú no te puedes pegar porque que mi papá es muy fuerte y mi papá me cuida y mi papá me cuida porque él conoce mi corazón y conoce mi corazón que sabe que no hay maldad, conoce mi corazón que sabe que el que me hace un daño, yo al rato lo olvido, conoce mi corazón y sabe que yo soy agradecida de cada cosa que yo tengo. Hermes, a mí hay situaciones que me pasan que yo digo, pero es que esto no es otra cosa que Dios, no es otra cosa que no sea Dios porque es que no hay forma de explicarlo, es solamente el poder y la voluntad de Dios obrando sobre mí para que yo siga teniendo gracia. Yo he estado siempre en los principales escenarios, en los principales programas y yo no los he buscado. Con eso te digo todo. Empecé en un programa con Félix Vinicio Lora haciendo televisión, antes de Félix Vinicio Lora con Gianni Paulino en mi pueblo por dentro, ninguno de esos lo busqué yo, me llamaron a mí. Luego entré hoy mismo en Color Visión, me llamaron a mí, me topé con el dueño en España y me dijo, te quiero trabajando conmigo y así he ido ahora en Grupo Telemicro que entré, yo estaba grabando un programa y me llaman, te quiero aquí mañana, tú vas a ser presentadora del matutino. Entonces, dime si eso no es una cosa de Dios. Totalmente. Eso es Dios obrando en mi vida. Entonces, yo sigo trabajando y sigo creyendo en su palabra, en su fuerza y teniendo fe en Él y yo soy la gente que cree en la suerte, pero la suerte del que trabaja porque me doy cuenta que mientras más trabajo, más suerte tengo. Exactamente. Qué interesante, Lorena, y llena mi corazón de mucha alegría y que las personas que te están escuchando, que están en sus casas, sobre todo a raíz de la pandemia, sintiendo que el mundo se acabó, sintiendo que ya no hay nada más que hacer, escucharte hablar con tanta firmeza, saca en mí la necesidad de preguntarte, el emprendimiento. El emprendimiento en los jóvenes y sobre todo en las mujeres a raíz de la pandemia del desempleo, pues está más en boga que nunca. Cada vez es más necesario la joven, el joven, la mujer, la madre de familia que quiere comenzar a hacer algo, pero comienzan por lo regular sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios. Mira como tú decías, Dios ha puesto cada una de estas etapas en mi vida, yo no lo he buscado, he trabajado, Dios lo ha puesto y tienes esa certeza contigo. ¿Qué entiendes tú que puedes decirle, partiendo de tu experiencia, a cada una de esas mujeres, de esos jóvenes que en este momento están deprimidos, vacíos, intentando quitarse la vida? No sé si has podido ver, pero a raíz de la pandemia, los índices de depresión, vacío existencial, la ausencia, la ausencia de Dios es cada vez más, suicidio en el mundo entero. ¿Qué entiendes tú, partiendo de tu experiencia, cómo puedes ver tú a Dios en cada cosa y cómo alguien puede estar no viéndolo en absolutamente nada? Mira, yo tengo un problema serio que yo le digo a mi familia, yo creo que eso es un problema porque yo tengo una sobredimensión de positivismo, de optimismo. Cuando alguien me dice que no, yo siento que sí, 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 sí. Cuando alguien me dice no se puede, yo sí, sí, sí se puede, se puede, se puede. Cuando me dicen imposible, para mí es sumamente posible y yo creo que eso es parte de lo que está arraigado dentro de mi corazón, dentro de mi vida. El ser emprendedora no es nada fácil porque el que te diga que es fácil te está mintiendo. Un emprendedor no gana un salario, tiene que pagar un salario, un emprendedor no tiene un doble sueldo, tiene que pagar un doble sueldo, no tiene horario de trabajo, yo no tengo un horario de trabajo, yo tengo que trabajar todos los días a la hora que sea necesario, velar porque todo el mundo esté bien, cuidar el entorno de mi trabajo, entre otras cosas. Sé que hay mucha gente tratando de emprender y les digo, no es fácil, se pueden caer mil veces, pero levántense mil, una, mil, dos, mil, tres, las veces que sean necesarias porque nadie dijo que sería fácil, pero los que lo han logrado no lo han logrado de golpe y porrazo, no lo han logrado de un día para otro y es falso el camino rápido, el atajo, eso es el que rápido llega, muy rápido se cae y se va, entonces hay procesos que hay que cumplir, hay pasos que hay que dar, yo creo en la preparación, Hermis, tú sabes que yo estoy constantemente estudiando, me estoy preparando, que si ya termino una maestría, voy a empezar la otra, que si un diplomado, que si todo lo que pueda generarme beneficio, tanto intelectual como emocional, lo hago, pero en el mundo en el que estamos, el hecho de tú querer atentar contra tu vida, el hecho de tú querer dañar tan maravillosa invención que es el ser humano, te dice que hay una carencia muy fuerte de la espiritualidad, llámese como se llame, la espiritualidad puede ser llamada Jesús, puede ser llamada Buda, puede ser llamada Mahoma, puede ser llamada lo que tú quieras, pero hay gente que sabe que tiene una misión en la vida y tal vez eso le mantiene arraigado y pegado a hacer las cosas correctas y sobre todo a darle sentido a la vida porque la vida se le da sentido cuando tú tienes algo en que creer, algo en que creer. ¿Algo o alguien? Depende, porque yo creo en algo, yo creo en alguien que es Dios, yo creo en Dios, pero también creo en el poder de la gente, en el poder de la naturaleza, todo está hecho por Dios, mis animales, fíjate, es algo que me motiva, a mí el tema de los animales me apasiona y eso es algo que yo por lo que quiero trabajar, por la gente, para ayudar a la gente, me motiva, o sea, si yo no siento motivación para nada, posiblemente mi vida carezca de sentido y no la quiera. Cierto, ¿te consideras católica? Católica, apostólica y dominicana. Y romana. Si tuvieras a Jesús enfrente, un momentito, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Gracias, 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 solamente le diría gracias, gracias, porque cada vez que lo llamo ahí está, cada vez que le pido ahí está, él les dice, pidan, que me gusta que me pidan y yo abuso de eso, le pido, le pido, le pido, le pido, siempre le pido, pero gracias porque es que yo creo que he sido extremadamente bendecida cuando la gente me dice que Dios te bendiga cuando hago algo por ellos, lo que digo es usted no sabe cuánto me bendice, yo recibo esa bendición pero usted no tiene idea de lo mucho que él me bendice, ya yo siento que él me ha resarcido, me ha dado, me ha externado más de lo que yo pudiera merecer porque realmente yo siento que tanto amor y tantas manifestaciones de su grandeza no las he merecido en tres, cuatro, cinco vidas. Suena impactante, Loreny, y tu testimonio hermoso, contundente, pero te atreverías a compartir con nosotros, con Vida Integral, con Televida, con todos nuestros hermanos, ese momento en el que tú entendiste, percibiste en tu corazón el llamado de Dios. Bueno, lo que pasa es que si tú lo ves así, yo fui catequista, me han enseñado constantemente el poder de la oración, yo creo que he tenido una relación muy directa con Dios cuando me enojo con él porque me enojo con él, a veces cuando hay cosas que no entiendo y tengo una relación como que si él estuviera todo el tiempo al lado mío, no me gusta externarla fuera de él y yo, como manifestarla fuera, yo trato de que eso sea muy íntimo, pero siento que desde muy pequeña he tenido un acercamiento con él y creo en él y sé que está ahí y lloro con él y le pido las cosas y me encierro a veces a decirle algo porque no quiero que nadie me vea, me encierro y a veces lloro cuando le pido algo y sabes que siempre me lo ha cumplido así sea lo que yo le diga mira, quítame esto de mi vida si no es tu voluntad no me permitas llegar a esto cuando no se da algo que yo quiero yo sé que fue que él me lo quitó yo lo quería fíjate, yo lo quería pero yo le digo señor, que sea tu voluntad no la mía yo quiero este carro yo quiero este trabajo yo quiero este proyecto pero que sea tu voluntad no la mía si tú no lo quieres si me hace daño alejalo de mi vida con todo con mi relación con mi novio cuando empezamos si es tu voluntad que es la que tú quieras si tú lo quieres ahí que se queda una mujer como tú Lorenti no puedo dejar esta pregunta en los medios con influencias a nivel político y hasta cierto punto con el poder de la palabra que es un gran poder el poder tener un micrófono en las manos el peso que tiene esto en la sociedad en los jóvenes conocedora de cómo se manejan las cosas en nuestro país ¿qué crees tú que le hace falta a nuestra iglesia a nosotras como servidoras a ti a mí como mujeres de fe para poder captar más jóvenes para Cristo para que los jóvenes se den cuenta de eso que tú decías ahorita que tenemos a alguien que responde por nosotros que tenemos a alguien que ya murió por nosotros que solo tenemos que acercarnos ¿qué crees tú que nos falta a nosotras como servidora como pueblo como nación como humanidad como lo quieras ver ¿qué entiendes tú? mira nos falta entender el lenguaje del que vivimos porque tú y yo no estamos vestidas como se vestía Jesús y sus discípulos en esa época o el pueblo de Jerusalén ¿verdad que no? la moda es algo que afortunadamente ha variado y cada época tiene su estilo a veces a los jóvenes y a las personas de la iglesia les quieren imponer un dogma o una posición que no es la actual mira lo linda que tú te ves y tú no estás indecente y muchas veces vemos cosas de religiones que si no te puedes poner el arete que si no te puedes pintar mucho que si no puedes hacer esto que si no puedes bailar que si no puedes tomarte una copita o sea hay cosas que son realmente pasadas no de moda porque no es el tema de la moda es que no tienen carecen de sentido cuando a mí me hablan del alcohol yo digo señores el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en alcohol como tú me vas a decir que el alcohol está prohibido si fue Jesús cuando tú me hablas de María María fue la que fue intercedió en las bodas de Cana para que el alcohol Jesús resolviera y buscara alcohol entre otras muchas cosas entonces cuando yo veo todo eso digo Jesús no era un tipo atrasado Jesús era un tipo muy moderno para su época y te tengo que decir que nosotros estamos ejerciendo la labor de Jesús fue el primer predicador el primer comunicador porque él era un comunicador el orador por excelencia que usaba la palabra para persuadir para conquistar y eso mismo lo hacemos nosotros cuando vemos un pastor cuando vemos a un sacerdote a una persona de fe que habla de una forma u otra tú tienes que hablarle a la persona con los cánones actuales que la misma sociedad te impone sin caer ni en lo vulgar ni en lo pecaminoso pero no es verdad que nos tienen que decir a nosotras las mujeres que tenemos que estar feas y descuidadas para volvernos unas católicas aceptables no es verdad ni en la religión católica ni en la evangélica ni en ninguna de las religiones para mí el tema de la religión es saber cómo tú tienes una relación con Dios que sea original que sea auténtica pero sobre todo que sea real que sea muy real que tú sientas esa vinculación y que tú digas Señor yo estoy aquí hágase en mí según tu palabra esa fue una de mis frases en uno de los eventos que tuvimos del movimiento de la juventud en el colegio y yo recuerdo que desde muy pequeña siempre me puse en manos de él entonces esa relación y lo que estamos viviendo hoy es decirle a los jóvenes en ese idioma vengan todos aquí que Jesús es un tipo que quiere conquistarte que adora la juventud que adora a la mujer que adora a la persona adulta mayor que quiere que todo el mundo esté en sintonía con él que no va a segregar a nadie porque tenga un tatuaje porque tenga un arete porque tenga tal cosa Jesús lo que quiere es tu corazón y que tú hagas el bien en la medida que la iglesia católica apostólica adventista evangélica entienda eso va a seguir creciendo en el caso de la nuestra que es la católica yo soy una mujer que me considero moderna pero siempre he tratado de ser muy respetuosa de que me pongo en el lugar de los hechos o sea yo no voy a la playa vestida de traje pero yo no voy a la iglesia vestida de playa o sea son cosas que tenemos que entender para que los que están por ahí que necesitan de esa espiritualidad de esa guía digan no pero es que yo no me voy a meter ahí mira como es que se maneja esto no yo te voy a hacer un cuento breve en el movimiento de cursillo de cristiandad el 855 que me tocó yo recuerdo que en la casa San Pablo uno de los días que estuvimos en ese retiro yo estoy así mismo como estoy ahora en la iglesia con las piernas cruzadas y viene una de las articulistas no me acuerdo el nombre las rollistas a decirme mire la iglesia no se cruzan las piernas yo la miré así yo como fue que la iglesia no se cruza eso es una ofensa a Dios en que yo puedo ofender a Dios por cruzar las piernas entonces ahí están los temas por el cual no podemos o a veces alejamos la gente una iglesia cuando me mudé de zona hace poco cuando me mudé para esta zona que cuando yo voy voy a ponerme a disposición de la parroquia miren yo estoy aquí yo puedo leer yo puedo recoger la ofrenda yo puedo cantar yo puedo hacer lo que ustedes quieran dentro de los grupos litúrgicos que se preparan para organizar la eucaristía la misa y me dijeron ah si usted tiene que hacer unos cursos para que usted sepa de que se trata yo mire no es que yo vengo de otra iglesia y ya yo soy una persona consagrada no necesitaría ah pero si usted va a otra iglesia usted no tiene por qué venir a esta tú crees que esa es la posición de una persona que se supone que es parte de la iglesia que tú estás haciendo yo no quise volver más ahí no espérate porque esto es de un grupito entonces esa iglesia paria esa iglesia que aleja la tenemos que sacar de nuestros cánones y traer esa iglesia moderna de ese Jesús que si viniera tal vez viniera en una Harley que si ese Jesús viniera tal vez viniera en un Jeep y te dijera mira en ese tiempo entré en el burro que era tal vez el vehículo de mayor prestigio en esa época por la lentitud por la elegancia pero ahora voy a venir en un Jeep ahora voy a venir en tal cosa y quiero conquistarlos yo quiero que ustedes hagan el bien yo quiero que ustedes sepan que tienen alguien que los quiere y que va a luchar por ustedes como tú se lo dices a una gente si no es en un sentido que lo puedan entender y aceptar me quedo con frases muy contundentes que has dicho la forma la manera de hacer las cosas me quedo con la frase de no el fanatismo me quedo con la frase de no el puritanismo que la iglesia no lo apoya la iglesia no lo consiente han sido digamos desviaciones que se van dando y como tú bien dices necesitamos acercarnos más crecer más en ese sentido y mejorar y seguir creciendo como iglesia si tienes algún mensaje final que quieras decirle a las mujeres jóvenes como tú emprendedoras madres que quieras comunicar en esta tarde claro que sí te agradezco a ti a Vida Integral por esta invitación al padre Kennedy que sé que está por ahí pendiente que es nuestro aliado también en todo esto que nunca va a ser fácil cuando entendemos que las cosas tienen que estar según lo que necesitamos hay que luchar por lo que uno quiere hay que tratar de mantenerse siempre firmes en los valores y en las convicciones por las que hemos sido formados no somos santos pero estamos llamados a la santidad no somos perfectos pero debemos aprender que cuando cometemos un error la mejor forma de resarcirlo es tratar de evitar volver a cometerlo entonces mi mensaje principal es sigan creyendo sumen a otras personas a creer y vinculen sobre todo el tema de la fe con esa frase que yo siempre he dicho estoy aquí que sean en mí según tu palabra si me toca irme mañana si el señor quiere que yo me vaya mañana yo me voy a ir con la plena convicción de que he hecho lo que él ha querido y de que siempre le he dicho a él que se haga lo que tú quieras tu voluntad y no la mía bendito sea Dios gracias Loreny gracias gracias del alma yo me quedo con esa gran enseñanza y una lección te había conocido pero esa firmeza y esa convicción de Dios eso no lo conocía entonces decirle a cada uno de los hermanos que nos escuchan si se puede seguir a Cristo desde la plataforma donde estés si se puede ser ejemplo si podemos defender nuestra fe católica y aquí tenemos una muestra de esto nos vamos a una pequeña pausa y regresando tenemos el testimonio impactante de nuestra hermana Fátima Estrella así que no te muevas para que lo compartas con nosotros ¡Gracias!